Gracias Yesenia Salas por ese reporte tan completo. Ahora vamos a establecer un contacto telefónico con nuestra compañera Graia Cacela para brindar un reporte sobre la situación de protestas en los teques, capital del estado Miranda. Graia, buenos días, te escuchamos. ¿Cuál es la situación que se presenta a esta hora de la mañana por allá, por Miranda? Sí, buenos días, efectivamente, María Alejandra. De tempranas horas, aproximadamente a las 6 de la mañana, los habitantes del estado Miranda decidieron tomar las calles en protesta contra el gobernador de la entidad, Enrique Capriles, en Radosky. Decidieron entonces bloquear el acceso por lo que es la Panamericana. Cuatro puntos claves que decidieron cerrar. Estamos hablando de aproximadamente el kilómetro 23, donde se encuentra Super Líder, antes del elevado de los cerritos, también en el punto de la Matica, la Matica, la Redoma, donde se construye actualmente la estación Independencia. También la Redoma Bicentenaria, en el centro de los teques, así como también el acceso a los Alpes y Guaremal. El pueblo mirandino decidió desde las 6 de la mañana aproximadamente salir de las calles. Aseguran que están cansados de la ausencia y de la indolencia del gobernador ausente. Pero a mi lado se encuentra Octavio Sánchez. Él de inmediato nos va a ampliar la información. Te escuchamos, Octavio. Sí, buenos días. En estos momentos nosotros nos encontramos desde las 6 de la mañana en la capital del estado Miranda, protestando por el desgobierno que tiene el gobernador fascista del estado Miranda, un desgobierno en el cual él convoca de manera irresponsable a los trabajadores de la gobernación a que marchen a la vicepresidencia de la república. Estas son las personas que llaman a la paz y resulta que son unos fascistas, hostigando a los trabajadores, obligándolos, suspendiendo las actividades laborales de la gobernación, las gestiones administrativas, los centros de atención médica, que son un fracaso total. Las escuelas están paralizadas, obligando a los maestros a que vayan a marchar de manera irresponsable a solicitar los aguinaldos, cosa que el presidente de la república cumplió y el consejo legislativo le ha pedido rendición de cuenta y de manera irresponsable no lo ha hecho. Nosotros desde el estado Miranda nos sentimos indignados. Hay un total desgobierno en materia de inseguridad. Además, en la materia de seguridad nosotros nos sentimos totalmente desamparados y por lo tanto pedimos a todos los organismos competentes que declaren la falta absoluta. Queremos que Capriles Radosky renuncie. Tiene una gestión nefasta y no sirve como gobernador. Queremos que te vayas. Bueno, Capriles, el presidente que se vive esta hora, también vamos a conversar a otro de los habitantes que se encuentra aquí a mi lado. Recordemos entonces que este desgobierno por parte del gobernador de la entidad, Enrique Capriles Radosky, ha traído consecuencias. Vemos entonces la gente trancando las calles y pidiendo auxilio. Ya ustedes sabrán entonces que el Corpo Miranda, de mano del protector Elías Agua, se ha asumido el gobierno acá en la entidad de Mirandina ante la indolencia de Capriles Radosky. Pero vamos a conversar con otro de los habitantes del estado Miranda. ¡Adelante! Buenos días. Nosotros básicamente estamos trancando las vías para llegar a Caracas por el nefasto gobierno que tiene el gobernador Enrique Capriles Radosky acá, lo cual acá ya se le han aprobado crédito, le han transferido dinero, el Consejo Legislativo le ha dado todo el presupuesto que él ha solicitado y nosotros básicamente estamos trancando acá y bloqueando esto. ¡Capriles! 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 Porque cada vez dice que no tiene recursos. La semana pasada convocó a una asamblea en el EGMA Soler, donde él dijo que no tenía recursos para pagarle la guinalda a los trabajadores del estado Miranda. Capriles renuncia. Bien, María Alejandra, es el ambiente que se vive hasta ahora desde el estado Miranda, específicamente en la ciudad de Los Teques, cuatro accesos bloqueados. El pueblo se mantendrá firme en las calles esperando un pronunciamiento del gobernador de la entidad Enrique Capriles Radosky. Y nosotros continuaremos acá para mayor información. Con esto regresamos al paso a los estudios venezolanos de televisión. Adelante. Gracias, Graia Acacela. Desde Los Teques, estado Miranda, donde los habitantes de ese sector mirandino exigen que renuncie el gobernador Enrique Capriles Radonsky por desgobierno. Pero a esta hora también tenemos vía telefónica a nuestro compañero del sistema bolivariano de comunicación e información, Carlos Calvo, quien nos ofrecerá un reporte sobre la situación actual en Guarenas, Guatira. Esto a propósito de los mismos señalamientos, protestas en contra del gobernador mirandino. Carlos, te escuchamos. Buenos días. Así es, que tengan todas y todos los usuarios del sistema bolivariano de comunicación y formación los muy buenos días desde Guarenas. Nosotros desde tempranas horas de la mañana hemos recorrido los distintos puntos de protestas por parte de las comunidades de Guarenas que bajaron desde los cerros, desde las zonas populares a protestar en contra de Capriles Radonsky, recordando un poco lo que fue aquel 27 de febrero, que aquellas comunidades bajaron en contra de las políticas. En cuanto a Carlos Andrés Pérez, hoy el pueblo mirandino, el pueblo de acá del municipio Zamora, bajó en plaza, bajó a protestar, pero en esta oportunidad en contra de Capriles Radonsky. Específicamente en este momento nos encontramos en el punto de la Rosa Mística, en la pista norte, Gran Mariscal de Cucho, donde las personas se han apostado acá para protestar. Vamos a tratar de abordar al señor Jesús Gómez desde el Consejo Comunal, vencedores de la Rosa Mística, para que nos ofrezca detalles. Comenten, ¿por qué protestas en el día de hoy? Buenos días. Mi nombre es Jesús Gómez y esta protesta la estamos haciendo en contra del gobernador que ya no gobierna a Miranda, Capriles Radonsky en contra de la inseguridad que tenemos, en la pista norte están cayendo a plomo, las escuelas están descuidadas, están los ambulatorios donde se están cayendo a pedazos y no le pagan a los trabajadores. Aparte de eso, el fascista se va a otro país por allá para gastar la plata que le da el gobierno y hoy quiere en día protestarle a nuestro presidente Nicolás Maduro. Por eso nosotros hemos salido a la calle hoy desde las 6 de la mañana atranjando toda la vía de acceso a Caracas en contra de este fascista para que asuma sus responsabilidades porque tiene a Miranda descuidada, en total abandono. No podemos seguir atranjándonos a este fascista que tiene 5 años y nunca se le ha protestado. Es la primera vez que nosotros le hacemos una protesta a este gobernador que no gobierna y estamos rodillas en tierra con nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro. Así es, eso es parte de la información que manejamos a esta hora del día. Importante resaltar que también en el sector La Guairita las comunidades del municipio Plaza se aportaron para protestar en contra de Capriles Radozki. Vamos a abordar a la señora Gladys Ramírez también del Consejo Comunal Vencedores de Rosa Mística quien va a ofrecer los detalles, un poco ampliarnos esta información y por qué esta protesta el día de hoy. Bueno, sí, hoy nos encontramos acá en el municipio Plaza específicamente Guarenas en lo que es la pista norte al lado de la Villa del Sina y en la intercomunal Accesos a Caracas en protesta pacífica, cívica, en contra del gobernador mal llamado gobernador Capriles Radozki. ¿El por qué? Porque lo que exigimos nosotros como mirandinos, como pueblo de Guarenas, es que asuma las responsabilidades como gobernador del Estado en materia de salud, educación, cultura, deporte, vivienda. Realmente, realmente, la seguridad en Miranda es caótica, señores. Nosotros aquí estamos con un gobierno de Capriles que no ha gobernado. Pero sí, sin embargo, está en otros países como los Estados Unidos allá macollando, allá en contra de la República Bolivariana de Venezuela. No podemos permitir y lo que queremos con esta protesta es que Capriles renuncie ya a la gobernación del Estado Miranda porque es un gobernador irresponsable, ineficiente, guarindero, fascista, asesino. Ya no hay calificativo para ese señor. No lo queremos en Miranda. Así es, bueno, esto es parte de lo que se vive en este preciso momento. También aquí otra de las personas que quiere hacer su comentario, Edgar Muñoz, un poco para que nos comentes también tus impresiones, el por qué de la juventud. También podemos apreciar fuerza motorizada acá en esta autopista en demanda, pues, de las políticas, o mejor dicho, de las nuevas políticas de Capriles Radosky. Sí, muy buenos días. Bueno, a todos los que nos están escuchando por vía telefónica, Venezuela en Televisión, mi nombre es Edgar Muñoz. Evidentemente nosotros, los vecinos, los guaraneros, las guaraneras del municipio Plaza, estamos aquí protestando pacíficamente, como lo dijeron los compañeros que me antes se dieron. Estamos protestando pacíficamente primero porque nos están violentando el derecho a la alimentación, a la inseguridad, porque tenemos unos funcionarios como son los funcionarios de los mirandinos, policías de mirandinos, que no le prestan el servicio a la población del estado Miranda. También tenemos el problema del acaparamiento de los productos de alimentos que consume mayormente el venezolano y la venezolana. El problema de la polar, que sigue el alineamiento del señor Capriles Radosky, un señor que realmente tiene la gobernación ovejada, que tiene la gobernación olvidada y que con nuestros recursos de los mirandinos ha tomado nuestros recursos para ir a hacer campaña en otros estados de Venezuela, en otros países que ha estado el señor Capriles Radosky con nuestros propios recursos a los cuales nosotros le dimos para que, como gobernador, obedeciera a los mirandinos. Por lo tanto, nosotros decidimos a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, que se tome en cuenta estas denuncias, que se tome en cuenta que este señor debe ir fuera de la gobernación de la miranda porque estamos en una desidia y estamos de una forma pacífica protestando porque estamos cansados del pueblo mirandino. Bueno, esto es parte de la información de lo que se está llevando a cabo acá en lo que es la Gran Mariscal de Ayacusa, así como también en la pista norte. Importante resaltar que las comunidades se apostaron en el sector La Guairiza, en la pista norte también acá en la ronda mística de Guadalajara. Es parte de la información y continuamos a los estudios. Gracias, Carlos Calvo, compañero del Sistema Bolivarano de Comunicación e Información. Habitantes de Miranda entonces denuncian desgobierno y exigen la renuncia del gobernador de esa entidad, Enrique Capriles Radonsky, a través de protestas pacíficas. Son las 9.50 minutos de la mañana. Despedimos este avance informativo y los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación.